Hola, caballero, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Enhorabuena por el programa y muchísimas gracias por la invitación. ¿Te ha pasado bien? Me gusta mucho, lo veo muy bien todos los días. Muchas gracias. Hola. Hola, me llamo Juanjo, vengo de Cartagena y nada, quería dar un saludo a mi hija Alma y a mi mujer, que estarán roncando más que mi perro Bono. ¿Tu perro ronca mucho, tu perro? Muchísimo. ¿Qué raza es? Un bulldog francés. ¿Un bulldog francés? Sí, un bulldog francés. Bueno, pero son encantadores. Son cariñosos. También tiene problemas de gases. Tiene gases también. Como Soria. Pero se le quiere. Hola. Hola, me llamo Samuel, vengo de Elche y nada, muchas gracias por la invitación. Y nada, eso, un poco más. Me gusta la historia que he contado antes de Alessandro, del Elche. Sí. Interesante, me ha gustado. De Maciño. De Maciño. De Maciño. Jorge, hay que contar historias, ves, eso a la gente le gusta. No, bueno, a mí me gusta que sean apropiadas, porque hoy el tema era, si estábamos manejando unos conceptos, y evidentemente creía que tenía un argumento que podía enriquecer. ¿Por qué te has estado en un vestuario, Jorge? ¿Cómo? ¿Por qué te has estado en un vestuario? No, pero me gusta la postura de ellos, que son periodistas, que han estado ahí. Se huele, y también Soria, que está al lado de nuestro, que ha estado también viviendo. Es decir, son desde todos los ángulos. Aquí, Jorge, mira, mira. Todos los registros, Josep Manejas. Perfecto, muy bien dicho. Gracias. Buenas noches, enhorabuena por el programa. Gracias. Bueno, quería enviar un saludo a Arturo de Palafruyel, a Machuca y a Cuco, que se han quedado fuera, durmiendo en el coche. ¿Por qué? Porque no han podido entrar. ¿Por qué? Otro día será. Y bueno, Cristóbal, Kirch, sois unos ídolos para mí. Normal. A seguir así. ¿Cómo se puede quedar? Es normal. Dos personas en el coche, ¿cómo puede ser eso? Bueno. Caradito, qué rabia en eso. Hola. Hola, buenas noches. Me llamo Alberto y vengo de Madrid. Y bueno, yo no sabía que venía aquí. Era casi una sorpresa de última hora. Yo también, yo igual que tú. No, yo soy de trabajar y creo que yo iba a otro lado y yo había aparecido aquí. Y bueno, lo que quería decir que hoy, yo soy del Madrid, pero aún así se reconocen las cosas. Y, por ejemplo, hoy es cierto que ha beneficiado el árbitro al Madrid en la expulsión de Keylor Navas, que era, bueno, que era expulsión de Keylor Navas, pero también quiero decir que nos hemos puesto aquí a analizar 25 minutos el penalti y el otro día con el árbitro en Barcelona estuvimos 10 minutos por una polémica de 10 jugadas. Y hoy hemos estado analizando también que si a lo mejor era córner en el gol del Depor y no sé, cosas que se han pasado por encima, que a lo mejor aquí sí se ha hecho eco el otro día de la polémica, pero en otros medios ni se ha hablado ni nada. Aquí sí, no, por aquí lo hacemos bien, por lo menos. Sí, pero se ha hablado más hoy de lo de Keylor Navas, de una jugada, que el otro día de todo lo que pasó. Muy bien. Que es cierto que fue una remontada heroica, pero a lo mejor si hubieran mismamente expulsado a Neymar, no habría metido los goles, por ejemplo, para la remontada. Ahí te quieren mejor del Barça. Tomamos nota. Pero vamos, que muy buen programa, muy bueno. Gracias. Hola. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con mi padre, con mi amigo, mi suelo que está fuera esperando. Y nada, pues saludar a mi familia, a mí, mi mujer y mis hijos que están en casa. Y nada, a la gente del gimnasio Zona 7, a Matías especialmente, a mis alumnos del colegio donde trabajo y nada, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Oye, los que no han podido entrar, no sé si son de fuera, sois de fuera. Sí, somos de Cartagena. ¿Y os vais para allá otra vez? Sí, ahora. ¿Se ha quedado fuera alguien? Sí. Pero habéis pedido que viniese, habéis pedido... Sí, lo pedimos hace unos 20 días o así. Y... Pero bueno. ¿Y no lo ha arreglado? Ya sabíamos que no, que podíamos entrar tres personas, o sea que... Y... Encantado, vamos. No, hombre, viniendo de Cartagena no fastidies. Pero creo que te sientes a mi lado, joder. Bueno. Bueno. Ya no arreglaremos esas cosas, joder. La sensibilidad hay que tenerla. Gracias. Hola. Hola, buenas noches. Vengo de Cataluña, Gerona. Y nada, saludar a mis amigos, mi familia, en especial a Quique y poco más. Yo sinceramente veo al Madrid jugando muy poco a fútbol y poco más. Ganamos, pero poca cosa. Muy bien. Hola, buenas noches. Vengo de... Bueno, mi nombre es Puri, vengo de Rute, un pueblo de Córdoba, que habéis estado hablando antes de Córdoba. Rute, claro, sí. Qué chocolate, ¿eh? Qué museo de chocolate. Exactamente. Los burros también. Espectacular, ¿eh? Tenemos muchas cosas. Bueno, cuando queráis os pasáis por allí. Bueno, pues quería mandar un saludo a mi familia, me estarán viendo, a mis amigos. Y también quería agradecer a Nacho Peña y a Tomás Roncero, porque sois unos ídolos para el madridismo. Sin vosotras estaríamos indefensos totalmente. Y bueno, gracias también a Cristóbal Soria, que nos invitó, y a Chiringuito en especial, entero. Sois geniales. Sí, tú tenés el sonido de la madridismo, Soria. Me invita mucho. Eres unido de la madridismo, tú también, Soria. Lo invitó a él, lo que pasa es que... Ah, claro. No sé si se acuerda, porque se le ha quedado una cara. Ah, a ver. Se le ha quedado una cara, el pobre. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, sí, vamos. ¡Habos tú, nací! ¡Habos tú, nací! ¡Habos, de la buena recolución en el río de Chocodá! Claro, tú eres de Rute, ¿a que sí? Sí. Claro, veis cómo me acuerdo. Pero él lo ha dicho cuando ha dicho hola. Ah, pues no me había entrado. Por ahí... Muy bien, Soria. Soria ha retratado una vez más. Venga, muchas gracias. Bueno, pues, seguí así, muchas gracias. Hola. Buenas noches, yo soy Juanma, vengo también de Córdoba con ella, y agradecerle la invitación a Chiringuito y a Cristóbal Soria también. Ya lo dijo ella, sí. Y decirle a Toma Roncero que cuando te habas cuenta que Cristiano está por debajo de Messi a años luz. No, no, es tu opinión, la mía es que está por encima. Y de hecho, mira, en la clasificación Messi mira para arriba y vea a Cristiano. Sí, y la balada de oro. Balón de oro también, tiene que mirar para arriba, lo tiene Cristiano. No. Ya van dos. ¿Cuánto lleva Messi y Cristiano? Pues mira, 5-4, y eso que es Cristiano no lo ha arreglado ninguno, y el diriesta y Chávez se lo arreglaron a Messi. Lo dirían empate a cuatro. Y muchas gracias. Así es. Oye, que es usted, que yo respeto a tu opinión. Ya, 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 también a tuya. Si pensamos tú igual sea un coñazo. Yo pienso más como la chiquita de al lado. Yo pienso más huella. También derrute. Derrute. Muy bien, muchas gracias. Vamos con las portadas. Vale, estas son. Bueno, las recordamos, lo hemos visto antes. Vamos a repasar. El líder es Sergio Ramos. Otro cabezazo suyo. Valió una victoria difícil sobre un buen Betis. A Keiro le perdonaron la expulsión. Sí, se metió un gol y salvó la victoria. En el descuento, el Barça pierde la cabeza. Más. Sonumanos. Los Jax del Barça, tras la remontada del otro día, derrota hoy. Marca ya no la manda nunca, ¿no, José Félix? La portada ya no la mandáis, ¿no? Otra vez Mateo Laoz. Otra vez Ramos. Mundo Deportivo. Mateo les echa una mano y resaca. Los fallos defensivos castigan a un Barça sin remate. Cuatro días después. Del éxtasis del 6 a 1. Que no hablan nada aquí. Domingo de Ramos, titulo del Bernabéu. Y esta es la portada sobre el momento de deportes de La Razón. El amo Sergio Ramos. El amo Sergio Ramos. Muy bueno. Tenéis 13 páginas de deportes en La Razón, ¿vale? Muy bueno. El ser superior es Ramos, en mi punto de vista. Con yo. Él. Yo también escribo. Linda, linda. Quien también escribe hoy sobre el Barça. Un cara a cara tenemos. Carlos López, Carlos López, Carlos López. Bien. Carlos López, Carlos López, de la Pizarra. Bien. Nacho Peña, la puerta 55. Efectivamente. Paco Bullo. Paco Bullo tiene la columna de la crónica del partido del Real Madrid. Bien. Damián habla del Atleti y el gol de Griezmann. Bien. La polémica de Juanfe. Bien. Siga. ¿Y os lo queréis perder? ¿Y Fermín? Hay algo sin duda. Ah, lo queréis perder porque no hay fútbol internacional. Sí que hay. Está Diego Plaza. Sí. Está ahí. ¿Quién ofrece más? Oye, Marca ya has dado lo suyo y tal, pero aquí no os podéis quejar. ¿Os has dicho ofrecen más? Bueno, mañana más. A las 3 de la tarde, jugones. Fermín, 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 por favor. Me parece un drama, tranquilos. Tranquilos, hombre. Pero bueno. Fermín no quería entrar hoy. Pero bueno. Me ha dicho que no quería entrar. Como Neymar, tienes el mal completo de la hermana. ¿Qué hace Roncero ahí, puesto la pantalla? Fermín, ¿qué hace ahí? Indignado hoy. Indignado está, sí. ¿Por qué? Indignado, pues por las críticas hace el equipo blanco y ha recordado a todos que el Madrid es líder y con un partido menos. Es cabreado. Titulares. Oye, es mentira. El Madrid es líder con un partido menos. El titular es impactante, ¿eh? Correcto, sí, pero es la indignación de Tomás Roncero ante las críticas al Real Madrid y ha recordado a todos que está ahí en lo más alto, a pesar de todas las críticas que está recibiendo el equipo blanco. Lleve usted titular y pincho, ¿se quiere la noticia? Seguro, si lo pinchas, depende de cómo lo vende, es por la indignación. Digo, porque me parece muy novedoso lo que has aportado. Oye, he dicho más. Según Soli, he metido a 20 minutos al lanzo, ¿sabes? ¿Algún has habido dicho? Sí. Bueno, pero Fermín, el que más le ha gustado ha sido el topicazo este. Al grano. Líder. Si esto es lo mejor que has dicho, yo no lo veo. Bendita vulgaridad, también ha dicho. ¿Referida a quién? Al Madrid. Bendita vulgaridad, las críticas hacia el equipo blanco que dicen que es un juego vulgar. ¿Alguna frase más, Fermín, que haya dicho otro nocio? Pues es que era un speech muy largo, pero está en el Twitter, del chiringuito. Es que ha dicho, el Real Madrid es líder con un partido menos, todas las críticas hacia el Real Madrid, tenéis que mirar arriba para ver al Madrid. Todo esto a la gente y a las críticas que llegan al equipo blanco. Bendita vulgaridad. Correcto. Eso es todo lo que hay. Tenéis que mirar arriba para ver al Madrid. Exacto, sí. Esa me gusta más. Mira para arriba. Tengo que mejorar. No, 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 mejoramos todos y todos los días, Fermín. Por verdad. Yo el primero. Me he quedado con esta, sí, pero es la... Vale, sí. Pero vamos, que tiene muchas más frases y en el Twitter del chiringuito las puedes encontrar todas. ¿La frase es tuya o de Manolo? ¿Quién la ha puesto? ¿Manolo la frase? No, la he puesto yo, la he puesto yo. Manolo, ¿tú qué lo habías puesto en tú? ¿Qué lo habías puesto en tú? Manolo, lo oyes. ¿Lo oyes? ¿Qué te están hablando? No, no lo escucho. No, pero vamos, yo... Somos un equipo y pensamos todos más o menos igual. Así que... Nos jugamos todos juntos. ¿Cuál es tu frase, Manolo? ¿Recuerda la frase, Manolo, adelante? El Madrid es líder con un partido menos. ¿Y esto lo sabéis desde qué hora? ¿Desde las diez y media de la noche? No, desde que lo ha dicho Tomás. Se lo sabéis enterado a las doce y media de vosotros. Exclusiva. Pues no exclusiva, entonces. Bueno, también hemos analizado toda la polémica hoy en el chiringuito y hemos hablado también de la derrota del Barça contra el deportivo en Riazor. Lo que Kim Domenech ha sido crítico con el equipo y ha dicho que con esta actitud no se puede ganar ni una liga ni ningún título. Y ya sabes que todo esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra página web y en nuestro Twitter, arroba elchiringuito.tv. Buena frase, Kim, ¿eh? Pensaba que titularía por ahí. ¿Con tu frase? Con mi frase, pero veo que es más potente la de Tomás diciendo que el Madrid es líder con un partido menos. Y un partido menos, ¿no? ¿No lo vives? Con un partido menos, chaval. Venga, intentemos todos acercarnos para ser titular por tal la web, acercarnos a un tipo de frases impactantes, ¿eh? Os pido, compañeros, que hagamos un esfuerzo y busquemos la frase tipo la de Ronceroy. Yo hubiera titulado por el pique José Félix Soria. También tú quién eres. Déjame tranquilo ya, ¿eh? Oye, nos faltaba, te digo, faltaba, la gente me dice, faltaba un abrazo, pero no vamos a forzarlo. Yo quiero una cosa, Pedro. Un abrazo postureo. Yo habría, hubiese abierto con un abrazo, pero como no hay. Yo quiero, yo quiero una cosa, Pedro. Mañana viene Inda. Sí, por favor. Mañana viene Inda. Sí, claro. Sí, viene cada lunes. Yo es que quiero, quiero reventarle una exclusiva de que va de mañana Inda. Sí, porque es que lo estoy viendo desde ayer. Cosa de aquí. Y mañana llega aquí el señor Inda y hace clink, clink, clink. ¿Cómo es? Clink, clink, clink. Y pide exclusiva. Y le dice... ¡Mentira! Ahí le dice, tú dígame, señor Inda. Y dice, la cúpula está indignadísima. Indignadísima con los arbitrajes de la UEFA. ¿Habéis escuchado perfecto? No decirle nada. Que él está por aquí, él está en otras cosas. El no ve el chiringuito, él está en otras cosas. Y mañana viene aquí, no decirle nada. ¡Nada! Que mañana viene aquí, se sienta y dice que habla con la cúpula. Y que la cúpula está indignadísima y preocupadísima con la UEFA. ¿Eh? Perfecto todo, ¿no? Homologado todo perfecto. Mañana, chiringuito 12, con mi tío Pedrero. Guardamos eso. Y si lo dice... Hombre, lo formamos lío. La guillotinda definitiva sería. Pero... No decirle nada. No, nadie, que nadie diga nada. Todo el mundo de aquí, callado de aquí, todo el mundo. Que nadie. José Félix, no le digas nada, ¿eh? Por favor, no le digáis nada. Te lo aseguro. Venga, está bien, está bien. Y no sería fácil aguantar un día más No voy al catre sin mi debate Pasión, humor, verás Debo el rollito en el chiringuito Deporte de verdad Enterándome de todo lo que pasa y pasa Passa y pasa Passa y pasa Passará Gracias por ver el video.